Bienvenidos, es el punto de partida en el deporte. Se viene el fútbol de segunda división profesional. Estará comenzando el 7, ya más o menos se sabe cómo será la fecha. Nosotros lo vamos a adelantar acá, los horarios, los partidos. Atenas debuta con Rampla Juniors, el equipo de Diego Forlán, que además ahora vamos a ver las caras nuevas que tendrá Atenas para el comienzo de esta segunda rueda. Recordemos que el equipo de la Avenida Rocha hizo un campeonato que se podría decir dentro de lo normal. No fue superlativo, no fue el mejor equipo, tampoco fue de los peores. Estuvo a mitad de tabla, pero tiene un agregado insoslayable. ¿Cuál fue? El tema de la pandemia, el brote que tuvo en su plantel y jugadores que no pudo utilizar Forlán al principio del campeonato y tuvo que ir armando las piezas en un puzzle difícil. Lo otro, algunos que se van, lo de Rafael Cafú Martínez Juniors, hijo del legendario jugador de San Carlos, que al no jugar mucho, este pibe de muy buenas condiciones, con un físico bárbaro, bueno, dice, juego poco. El rato que jugó lo hizo de muy buena manera en primera en Atenas, marcó un gol en un partido, pero quiere jugar más. Dijo Atenas, no estás conforme, quiere jugar más. Bueno, te vamos a prestar, va a jugar en libertad el campeonato de clubes, pero llegaron caras nuevas, vinieron dos argentinos que ya están entrenando con Diego Forlán hace varios días. Esta es la realidad, es el presente de la segunda división profesional. Vuelve el fútbol en segunda, será el martes 7 de septiembre. Comienza la segunda rueda. Habrá VAR en las últimas fechas, según lo dijo, la mesa de la segunda división profesional. Danubio y cambio de técnico, se fue Leonardo Ramos, llegó Jorge Posati. Comienzan a jugar el 7 de septiembre, como decíamos. Rampla estará enfrentando a Atenas a las 16 horas. Danubio Central Español estarán jugando 18.30 y Uruguay-Monteo Racing 21 horas. El miércoles 8, Juventud-Villa Teresa a las 16, Rocha-Defensor 18.30 y Cerro Albion a las 21, todo en el charrúa. Atenas y la llegada de algunos futbolistas para esta segunda rueda. Un argentino, Facundo Rojas, volante ofensivo o delantero, tiene 20 años, zurdo. Llega desde Talleres de Córdoba. Matías Cabalín, de Argentina también, tandilense, 22 años. Y llega desde Deportivo Santa María. Alan Escudero, este uruguayo, de 20 años, lateral izquierdo. Proviene de Montevideo City Torque. Gastón Albite, conocido en el ambiente porque jugó en Deportivo Maldonado y ascendió con Deportivo Maldonado. Llega desde Racing, delantero albiverde que jugó en la primera parte con el equipo de Damián Santín. Otra de las caras nuevas era Osvaldo Iorio. Estuvo en las filas del PSV Eindhoven con 19 años en las formativas del equipo holandés. Después en Italia, en la tercera división. Juega de lateral derecho y comenzó su carrera como futbolista en River de Montevideo. Vamos a ver lo que deja estos Juegos Paralímpicos y algunas atletas, nadadoras, doctoras, profesionales que llaman la atención lo que han logrado ser profesionalmente, en la medicina, como también como deportistas. Vamos a hablar de una española, una doctora que se llama Susana Rodríguez Gacio, quien su condición de albina, de baja visión, casi ciega, bueno, logra meterse entre las mejores del mundo en este deporte. Pero además también, dentro de la medicina, fue una de las que estuvo ahí, siendo en el frente de batalla por el tema COVID, logrando cosas importantes. Además, involucrándose socialmente y es una razón, creo que importante, para traerla sobre la mesa. Lo otro, la nadadora venezolana, también doctora, que vivió casi 24 por 24 dentro de una clínica cuando comenzó todo este tema del contagio y que Venezuela lo padeció muchísimo y lo continúa padeciendo. Vamos a ver estas dos historias. Atletas paralímpicos que se destacan, no solamente dentro del deporte, sino también fuera. Susana Rodríguez Gacio, su condición de albina no supuso una limitación, consiguió superarse y lograr sus metas. Se convirtió en la primera mujer ciega en España en recibirse de médico. Durante la pandemia estuvo dando apoyo telefónico a los enfermos de COVID-19 desde el Hospital de Santiago de Compostela. Su vocación de darse a los demás no le impidió seguir entrenándose para Tokio 2020. Otra es Génesis Leal, la nadadora y doctora que salva vidas en Venezuela. Extenuantes y largas horas en el Hospital Seguro de San José, en su aragua natal, combatiendo el coronavirus como doctora. Luchó contra la pandemia. A principios de febrero, la médica Génesis Leal, de 27 años, empezó su residencia en traumatología y ortopedia. El 16 de marzo en Venezuela, se decretaba la cuarentena a raíz de la pandemia del coronavirus en el 2019. Desde ese momento, las guardias de 24 horas se le insumían en aquel momento una energía fuera de lo normal. La tensión por los casos COVID es perceptible y asemecia en todas las áreas del centro. Entendió que su condición de atleta le otorgaba un plus en su profesión como doctora. El deporte me dio disciplina, concentración y esfuerzo, dice Génesis Leal. La medicina es muy difícil, es una de las carreras más complicadas. La natación y aguas abiertas son deportes que necesitan mucha dedicación y constancia. Génesis tiene hermano gemelo que se llama Gastón. Poco después del parto, y escuchen bien esto, a ella tuvieron que amputarle una pierna, la pierna derecha, que no se había desarrollado dentro del vientre de su madre. Practicó fútbol, tenis y otras actividades deportistas, pero por la prótesis me resultó mucho más fácil la natación, quien participa en un programa de rehabilitación de chicos que también han sufrido problemas físicos como ella. Un ejemplo para todos, en tiempos de depresión son sinónimo de esperanza. A la pausa nos vamos, a la vuelta de la misma, continúe informando Benjamín Castro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!